¿Qué es la rebaja de impuestos? Bueno, mirá, empezamos muy bien. ¿Por qué? Porque con el discurso de nuestro presidente en la Asamblea General se anunció una rebaja de impuestos, algo que a nivel mundial sorprendió incluso en varios medios de la región, mostraban cómo Uruguay, después de superar la pandemia, cómo logra hacer esta rebaja impositiva que le va a llegar a la gente laburante. El otro día yo estaba charlando con una enfermera que trabaja en salud pública, en ACE, y también trabaja en una mutualista, y tiene dos hijos, ella se hace cargo de los hijos, y estaba pagando como 2.700 pesos de IRPF, y después de esta reforma que se va a votar, ahora no más, va a pasar a pagar solo 600 pesos. Entonces me dice, ¿vos sabés lo que es el alivio para mí? De todos los meses estarán más de 2.000 pesos más en el bolsillo, y lo mismo con los jubilados. Entonces me parece que ha sido una gran noticia que va a ayudar también al pequeño comerciante, al barrio, porque esos 2.000 pesos que quedan en el bolsillo de la enfermera, son 2.000 pesos que se usan, ya sea capaz para un entretenimiento, para ir con su familia a un espectáculo, capaz para comprar una ropa para los chiquilines, o para lo que sea que se use para ir a un restaurante, significa que hay más gente en el barrio que también va a trabajar. Entonces veo bien la rebaja impositiva, a la gente más vulnerable ya se la estaba atendiendo a través de los planes del Mides, veo que Uruguay está logrando crecer, vamos a tener que sobrellevar la seca, que está muy jorobada, y de eso también hablamos con el Intendente y con Cusa, estuvimos hablando de lo importante de poder darles a los productores un alivio, están necesitando forraje para el ganado, están necesitando apoyo, se han aprobado una batería de medidas, pero también hay que pensar en el largo plazo cómo hacer sistemas de riego que puedan, en estos momentos tan duros, paliar esa necesidad. Así que empezamos con la buena noticia de la rebaja de impuestos, pero hay que atacar el tema de las sequías en lugar a dudas, hay que seguir poniendo el foco en generar empleos, en lograr que vengan inversiones del exterior, que en eso Uruguay está bien parado, así que yo soy optimista con la moderación que implica el saber que la seca nos va a pegar, pero creo que vamos encaminados a poder atender las necesidades de los productores. En la última encuesta de equipos consultores daba 44% para el Frente Amplio en intención de voto y 23% para el Partido Nacional, ¿qué estrategia tendría que aplicar el Partido Nacional para reforzar esos votos? Bueno, yo creo que esto es una estrategia que tiene que ser de la coalición entera, el Partido Nacional llegó al gobierno liderando una coalición de 5 partidos, esa coalición llegó para quedarse, se sigue trabajando en conjunto, y acá hay dos visiones del país y de cómo traer más bienestar a la gente, está la visión del Frente Amplio y está la visión de la coalición republicana. Nosotros lo que tenemos que hacer es, las transformaciones que está haciendo esta coalición liderada por el Partido Nacional, son transformaciones que a la gente le están dando más empleo, más oportunidades, una mejora en la educación, más inversiones, que se están procesando a poco, porque no todo llegó de golpe. Hay que reconocer que todavía hay uruguayos que te dicen, che, a mí me gustaría tener una oportunidad laboral más, o la reforma educativa que recién se implementa, y que hay gurises que todavía abandonan el liceo. Entonces, hay que darle un poquito de tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es combatir un relato muy mentiroso que está haciendo el Frente Amplio, donde fíjense que no apoya la reforma educativa, no aplaudió cuando se anunció una rebaja de impuestos, se opore también a la reforma de la seguridad social, no está pensando en los uruguayos y en su bienestar, el Frente Amplio está pensando en cómo volver al poder. Y la coalición republicana tiene que seguir pensando en los uruguayos y su bienestar. Y creo que esa va a ser la manera de lograr un segundo gobierno de la coalición liderado por el Partido Nacional. Recientemente Gandini efectuó una declaración de tu precandidatura presidencial. ¿Por ahí estaría generando un retroceso en lo que es esa expectativa de ganar la intendencia Montevideo? ¿Qué respuesta tenés al respecto sobre eso? Mirá, yo creo que todos los compañeros del Partido Nacional que nacemos como dirigentes montevideanos, que fue lo que me pasó a mí, porque nací en Montevideo, me crié ahí. Todos tenemos un compromiso muy grande con Montevideo. Yo en estas recorridas por todo el país no voy a dejar de lado Montevideo. Imagínate, me agarrarían por los barrios, me agarran cuando voy. Entonces, tenemos que complementar. En Montevideo vive el 40% de la población y es verdad que todas las zonas metropolitana, San José, Montevideo, Canelones, son 2 millones de personas. Yo no podría pretender recorrer todo el Uruguay y dejar de lado a Montevideo o a toda la zona metropolitana. Entonces, es muy importante para mí, yo a Montevideo lo llevo en el corazón, voy a seguir muy presente ahí, pero eso no quita que podamos hacer política nacional. Yo me estoy dedicando a la política nacional porque cuando recorro y converso con la gente y la gente te plantea un problema, al principio te plantean, al principio no, cuando estaba yo en la candidatura a la intendencia, me decían, bueno, me hablaban de los temas del ómnibus, de la iluminación, de las veredas, de las calles, que son muy importantes porque te hacen a la vida cotidiana, te cambian la vida porque son muy importantes. Pero hay otros temas que te cambian mucho la vida, que es el empleo, es la salud, es la educación de tus hijos y esos temas se atacan a través de la política nacional y por eso es que yo me quiero dedicar a la política nacional, porque yo quiero dar respuesta a lo que te plantea la gente y en ese dedicarme a la política nacional voy a estar muy cerca de los que viven en Montevideo, en Canelones, en San José, en la zona metropolitana y quiero estar muy cerca también de los que viven en el resto de los departamentos y por eso es que le voy a dedicar todo el tiempo y mi vida a esto y la verdad estoy entusiasmada, es un compromiso muy grande que tengo.